Bastante poco, por ejemplo, hoy día con el nerviosismo en la televisión es de las 5 de la mañana que estoy... ¿Y le pareció simpático usted a ver la televisión? Sí, sí, muy simpático. ¡Qué bueno! En el primer momento me dio pánico, pero después... ¿No había estado nunca antes en la televisión? No, primera vez. ¿Primera vez? Bueno, que a usted lo veo todos los días, me río mucho. ¿Y le sirve la compañía? Me río mucho, ayer me reí mucho el chiste de Don Pepe Guiché, con la zambullida de la señora. Era muy bueno, lo único nomás es que no alcancé a escuchar al que se rió usted después y no supe por qué fue. Era muy bueno. No, no, no lo alcancé a escuchar. Que llamó a un empleado para subirle el sueldo, entonces, nada más que le di que lo retó porque dicen que ese empleado lo andaba pelando a él. Entonces le subió el sueldo y le dobló el sueldo. Lo dejó, pero como muñeco, está bien. Y entonces después, inmediatamente que le subió el sueldo, llamó al jefe personal y le dijo, échelo. ¿Cómo le dice el jefe? ¿Cómo lo va a echarle si acaba de subirle el sueldo? Sí, le dije que le subí el sueldo para que cuando lo eche le duela dejar una buena pega. ¿Y eso? O sea, es perverso el tipo, es perverso. Claro. Ya, ahí estamos con un panqueque ya a medio camino. Exacto. Gracias.